La explosión partió la madrugada de los habitantes de Brisas del Salado, Isla Trinitaria, sur de Guayaquil. Primera vez en 30 años que vivimos aquí en la Trinitaria. El barrio siempre se ha catalogado por ser tranquilo, gente amable, al menos aquí nosotros. Agentes de la Policía Nacional acudieron al punto a la una de la mañana para levantar indicios, a hablar con el propietario o propietaria, su familia. Todavía no se sabe versiones del propietario del vehículo, lo único que se tiene conocimiento es por el propietario del domicilio, lo que le indico que en horas de la madrugada habían sido dos ocupantes en una motocicleta. Antes de la detonación dejaron dos sacos de arena con cruces y flores blancas. Por ese barreto y por el chucho. Yo tengo mi pequeño negocio que es de papi pollo y él a todos los negocios está amedrantando que le dé plata para vendirlos a, como se llama, a darle custodia. Y como nadie le quiere dar plata, entonces a todos los negocios que le está haciendo todo esto. Porque él es el que está mandando hacer eso, él está preso y él es el que manda a su gente. Ese chucho y ese Luisito. ¿Y el dueño del auto, qué problema tendría? Nada, el dueño del auto es mi nuera. El patrullaje permaneció por varias horas. Ahora, ¿cómo se explica este atentado en medio de un estado de excepción apenas empieza? Obviamente el decreto de excepción del estado recién se dio el día de ayer. Lamentablemente hay gente inescrupulosa que sigue operando aquí en el sector. Creo que de igual manera todo lo mismo. Ellos hacen lo que hacen, lo único es tomar medidas como a ellos les conviene. Acá el temor les impide meterse, hablar de más. Nadie quiere estar en el mismo saco. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar.